PENCO NOVA FLEX Pan sin chalo en el marcador Es el buen Victor Canador Tú lo miras en el marcador Yo lo tengo, pero quiero dar Aquí es puro lejano como en el safari Ya no cambia más con el gron en Miami Yo traté a mi hijo, modelo en la mami Capaz que es puro rojo, pero es un Ferrari Yeah, hey, todo controlado, baby, don't worry Yeah, yeah, viento por monedas como lo accesorio Hey, 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 hey A tus chavos no nos quedan que sea un Ferrari Yeah, hey, hey La mano en este ruido de la rima sabe Hey, hey, hey Seguimos avanzando con los perros laden Hey, hey, hey Yeah, hey, hey Nada que asegure pero hay que intentarle Hey, hey, hey Pan sin chalo en el marcador Si el buen Victor Canador Tú lo miras en el marcador Yo lo tengo, pero quiero dar Les llanes como las flores solas Chochiendo las flores Juntos de signo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!